Vamos a abrir nuestras Biblias o nuestros móviles o lo que quiera que sea que tengan y vamos a abrirlas por el Salmo 32, Salmos 32 de los versículos 3 al 4. Les doy unos momentitos para que lo vayan buscando, aunque igualmente va a estar proyectado ahí, pero siempre es bueno que la tengan abierta y que puedan subrayar o tomar notas o lo que sea. Les doy unos momentos. ¿Listo? Vamos. Dice así. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor de verano. Estas palabras las escribió el Rey David, ¿no? Y se dice siempre del Rey David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo amaba, pero él también amaba a Dios con todo su corazón. Sin embargo, metió la pata muchas veces igual que la metemos cada uno de nosotros. Y estos versículos que acabamos de leer los escribió después de haber adulterado con una mujer que estaba casada, después de haberla dejado embarazada y no contento con eso, después de haber hecho matar al marido de esta para poder tener vía libre con ella. Y estos dos versículos muestran la lucha interna que siente cada ser humano cada vez que ha pecado. Sea creyente o no, cada persona que ha hecho algo, que sabe que está mal, tiene esa lucha interna, ¿no? Y en este caso el salmista era creyente. Y aparte del peso de esta culpa, de lo que había hecho, pues también sentía el peso de la falta de comunión con Dios. El pecado le había robado la paz personal, la paz con Dios y lo tenía inquieto y triste. Hasta el punto de que no solamente esto le estaba pasando factura a su vida espiritual, sino también a su físico. Estaba pasándole facturas, estaba enfermando. Su rebeldía contra la voluntad de Dios y el haber ofendido a Dios en esta manera, con su conducta y con sus hechos, le había llevado a sentir todo ese peso de la culpa en su corazón. Y este es el tema para el día de hoy. Hoy, la culpa, así lo he titulado, no me quise volver loca. Es un tema complicado, pero yo creo que es un tema que todos hemos sufrido en cierta manera, algunos más y otros menos. Y la verdad que es un tema del que no se suele hablar mucho y yo que he sufrido por años de sentimientos de culpa, me hubiese gustado que alguien me lo hubiese compartido, ¿no? Ahora ya soy libre de la culpa, pero me gustaría compartirlo con ustedes, porque hay dos tipos de culpa. Está la culpa buena y la culpa que es mala. La culpa buena es aquella que es enviada por Dios y sirve para motivarnos a arrepentirnos y para que podamos ser libres. Y la culpa mala es un enemigo cruel, un enemigo que no nos hace corregirnos, sino que lo que provoca en nosotros es autocastigo, autocondenación y vivir amargados, alejándonos de Dios y también alejándonos de los demás. La culpa buena es la que causa en nosotros arrepentimiento y cambio. La culpa mala solo causa remordimiento y autocastigo. La culpa mala no te hace cambiar, simplemente te quedas con el remordimiento y le das vueltas y le das vueltas, pero no hay un cambio en ti. La culpa buena provoca convicción de pecado, de verdad que estamos convencidos por el Espíritu Santo de que hemos pecado. Y la mala causa condenación. Una proviene de Dios y la otra proviene del mundo, como dice 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Es un solo versículo. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Tenemos que aprender a diferenciar entre estas dos clases de culpa, porque con mucha frecuencia la culpa mala es un enemigo que es invisible, que quiere destruir el valor que quiere destruir el valor que tenemos para Dios, el valor que Dios nos ha dado. Y lo que pretende es esclavizarnos a este sentimiento. Y nadie se escapa de la culpa, ¿no? La he experimentado desde el más pequeñito hasta el más grande. Desde esos chicles que robábamos cuando éramos niños, de esas estampitas, de ese juguetito pequeño que nos cabía en la mano, o lo podíamos meter en el bolsillo, hasta cosas más graves que hemos ido haciendo de mayores, ¿no? Mentiras, infidelidades, fraudes, un montón de cosas que hemos seguido practicando con el tiempo. Y la culpa nos mantiene esclavos con tres poderosas armas. Y estas son la vergüenza, el temor y el enojo. Y ahora les voy a compartir un poco más de cada una de estas armas. Muchas personas piensan que la culpa y la vergüenza es la misma cosa, pero en realidad no es lo mismo. La vergüenza es una emoción que es dolorosa y es provocada por ese sentimiento de culpabilidad. Y experimentamos esta vergüenza cuando la culpa que hay en nosotros pasa de reconocer que hemos hecho algo malo a intentar convencernos de que nosotros somos algo malo. Y a veces ni siquiera hemos hecho algo malo y nos sentimos culpables, ¿no? ¿No les ha pasado? A veces tú no has hecho nada, pero igual te sientes mal, te sientes con carga. Por ejemplo, una persona puede sentirse culpable por un abuso recibido en su infancia, por un abuso sexual, por un abuso físico, por un abuso verbal. Puede sentirse culpable, ¿no? Que se dice a sí misma, Conchal, es que sí, era una niña, pero podía haber hecho algo, podía haber pedido ayuda, podía haberme defendido de alguna manera. Me quedé callada, yo no dije nada. También a veces sentimos culpa sin haber hecho nada por no responder a lo que los demás esperan de nosotros. O quizás también sentimos culpa por no responder a lo que nosotros esperamos de nosotros mismos. No hemos cometido pecado, pero aún así sentimos una culpa que es horrible y que nos paraliza. Y la culpa no se basa en lo que hacemos, sino que nos avergonzamos de lo que somos. Por eso digo que ataca a nuestra identidad. Sentimos tanta vergüenza de que creemos que somos nuestro pecado o el pecado que otros han cometido, pero de alguna manera nos ha salpicado o nos hemos visto involucrados. Los sentimos tan avergonzados que llegamos al punto de creer que no somos hijos de Dios. La vergüenza nos resta valor y sentimos miedo de ser abandonados o rechazados. Y las cicatrices emocionales que la vergüenza produce en nuestra vida nos va a marcar para siempre. Nos va a acompañar toda la vida. Y va a marcar también la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos, en la manera que nos relacionamos con los demás y la manera en la que nos relacionamos con Dios. La vergüenza nos produce soledad. Nos roba el gozo de la salvación. No nos roba la salvación, pero nos roba esa alegría que debe producir en nosotros el ser salvos. Y también muchas veces la vergüenza nos impide meditar en la palabra de Dios y nos impide orar. Porque nos sentimos tan avergonzados que sentimos que no somos dignos. Y nos da vergüenza de tener intimidad con Dios. Porque nos sentimos mal, sucios, pecadores. La segunda arma es el temor. La vergüenza y el temor son primos hermanos. No son la misma cosa, pero siempre van de la mano. Y suelen tener su origen, pues, en un hogar en el que los padres fueron muy rígidos o que fueron muy estrictos o muy abusivos con los hijos, ¿no? Degradaban a sus hijos, aunque sea verbalmente. O también puede tener su origen ya de adultos con una relación de pareja o una relación de amistad que haya sido tóxica durante mucho tiempo. El miedo empieza a surgir sin que nos demos cuenta como consecuencia de esa culpa que sentimos. El trato que hemos recibido nos hace sentir que somos malos, que no valemos nada. Y esto nos lleva a tener miedo. Miedo de no ser dignos, de no estar a la altura, de no ser suficientes. Miedo de ser rechazados. Miedo al castigo y miedo a la soledad. Y si vivimos siempre temiendo ser rechazados, siempre teniendo miedo de estar solos, teniendo la sensación de que somos indignos, vamos a desarrollar nuestra personalidad basada en ese temor. Y esa vergüenza que está tan arraigada en nosotros, pues, nos va a acompañar siempre. Va a ser nuestra compañera de vida. Y no importa cómo luzcamos ahora todos aquí, podemos lucir muy bien arreglados, muy bien cuidados. Podemos lucir hasta sonrientes y felices. Pero en nuestro interior hay un corazón que está lleno de miedo, que vive aterrado por si alguien nos descubre y descubre nuestras carencias. Y ese miedo, pues, nos impide mostrarnos tal cual somos. No podemos mostrarnos con honestidad. Y esto hace que no tengamos relaciones íntimas y sinceras, porque tenemos miedo de mostrarnos como somos. La persona que vive con miedo también tiene dificultad para expresar sus sentimientos. Tiene dificultad para lidiar con los fracasos, porque no dice, bueno, me equivoqué, no pasa nada, lo vuelvo a intentar. Sino que dice, yo no me equivoqué, yo soy un fracaso. Yo soy un bueno para nada. También tiene dificultad para aceptar las críticas. Cualquier cosa que le digan se lo toma todo a lo personal. Tiene dificultad para enfrentar los conflictos, para aceptar responsabilidades. Tiene problemas para estar a solas. Y también tiene dificultades para sentir empatía por el dolor de los demás. Y la última arma es el enojo. Y tal vez, pues, digamos que tiene que ver sentir culpa con el enojo. Pero es que el enojo es la forma natural en la que nosotros combatimos esos sentimientos de culpa. Cuando nos sentimos avergonzados porque creemos que somos malos y empieza a surgir ese miedo a ser rechazado, a no ser suficiente, pues el enojo es nuestra forma de atacar. Sobre todo si la persona que nos viene a confrontar es una persona que nos importa porque tenemos miedo a ser rechazado, miedo a ser descubierto. Y también, pues, reaccionamos con enojo hacia nosotros mismos. Queremos ser aceptados, pero la vergüenza, la culpa nos impide hasta aceptarnos a nosotros mismos. Y esto, pues, nos frustra y nos enfada. Y estamos por la vida enfadados y a veces no sabemos ni por qué, ¿no? Y vamos a ir profundizando un poco más acerca de la culpa mala. La culpa mala se basa en sentimientos, no se basa en hechos, sino en sentimientos que nos condenan porque no hemos cumplido con las expectativas. La culpa mala surge cuando nos autocondenamos, aunque no hayamos hecho nada malo como estábamos viendo antes. O cuando sí que hemos hecho algo malo, pero hemos confesado nuestro pecado, hemos corregido nuestra conducta y aún así nos seguimos sintiendo culpables. Y esto al diablo es una cosa que le encanta. Él se frota las manos cada vez que nosotros arrastramos con la culpa. A él le encanta poner este peso en nuestros corazones para que nos autocondenemos. Y algunas de sus estrategias para conseguirlo son traer a la memoria, pues, cosas del pasado, recordarnos nuestros fracasos y hacernos creer que somos nuestros fracasos y convencernos de que Dios ni quiere ni puede perdonarnos ni aceptarnos. La culpa se basa en sentimientos, produce temor a las consecuencias, provoca condena, nos autocondenamos, provoca depresión, también nos lleva a la autocompasión y te lleva a hacer buenas obras, pero no por amor, no motivado por cosas buenas, sino simplemente para sentirte un poco mejor contigo mismo. Y esta culpa también te aleja de Dios y te aleja de otros porque te crees tan indigno que tú mismo alejas a los demás de ti porque prefieres ser, prefieres rechazar que sentirte rechazado. La culpa mala te hace creer que si tú tienes un buen comportamiento, si tú cumples con todo lo que tú crees que los demás esperan de ti, pues, quizás te acepten y te amen. Y por eso la persona que tiene estas carencias, pues, se esfuerza muchísimo por ganar esa aceptación. Unos, pues, hemos vivido cosas más complicadas que otros, todos hemos pasado por cosas, ¿no? Pero cada uno tiene una historia distinta. Al final, no importa la historia que tengamos, todos tenemos unas necesidades básicas que cubrir. Entre ellas está el ser amado, el ser aceptado, el ser protegido. Y muchas veces, cuando tenemos estas carencias, por lo que buscamos es depender siempre emocionalmente de otros, ¿no? Este tipo de culpa es la que te lleva, pues, a fregar la losa sin que nadie te lo haya dicho porque sabes que vas a suspender todas las asignaturas del trimestre y estás preparando el camino, ¿no? Estás haciendo ahí algunas buenas obras para prepararte el camino. O cuando has hecho algo que no debes y le compras de repente, sin venir a cuento, un ramo de flores a tu mujer, cuando en la vida has hecho una cosa parecida, ¿no? O cuando te quieres meter a servir en todos los ministerios posibles, simplemente por callar un poco tu conciencia. Y por el otro lado tenemos la culpa buena, la que decimos que proviene de Dios y que provoca arrepentimiento, la que viene por medio de la convicción. Y vamos a ver tres puntos importantes acerca de esta culpa que es buena. En primer lugar, la culpa buena es resultado del pecado. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto quiere decir que fuimos diseñados para reflejar el carácter divino de Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Por lo tanto, la culpa es el resultado de cualquier acto que nosotros cometemos que va en contra de la voluntad de Dios. La segunda cosa es que la culpa es la condición en la que estamos cuando pecamos. La culpa es un hecho, no es un sentimiento. Vimos antes que la culpa mala es ese sentimiento, esa pesadez. La culpa es un hecho. La culpa buena es un hecho, no es un sentimiento. Todos somos culpables, todos hemos fallado y todos somos responsables de nuestro comportamiento. Todos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Y la tercera cosa es que la culpa exigía un sacrificio por violar la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios estableció que se presentara una ofrenda especial de expiación. Y la expiación es la eliminación de la culpa o el pecado a través de un tercero. Y ese tercero era un cordero, un cordero que tenía que ser sin mancha y sin defecto alguno. Ese cordero se ofrecía en sacrificio y su sangre era rociada para obtener así el perdón de Dios. Porque esa sangre cubría los pecados. Eso fue en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero luego vino Cristo. Esto era un anticipo de lo que estaba por venir. Y Jesús tomó el lugar de ese cordero. Su sangre fue derramada por nosotros para poder obtener ese perdón. Su sangre cubre nuestros pecados y hace posible la reconciliación con Dios. El precio ya está pagado. Nuestros pecados han sido lavados por su sangre. Y ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Él murió una sola vez y para siempre no hace falta volver a colgar a Jesús cada día en la cruz. Porque Él hizo ese sacrificio una sola vez. Y ya no hay condenación para los que estamos en Él. Pero Satanás quiere acusarnos. Quiere que sigamos sintiéndonos culpables por los pecados que cometimos y por los que vamos a seguir cometiendo. Pero si ya somos de Cristo no estamos condenados. Y Satanás muchas veces pues nos repite. Si tú fueras un verdadero hijo de Dios, una verdadera hijo de Dios, pues tú no harías esto. Y habrías dejado de hacer lo otro. Porque mira que vergüenza que das. No cometerías tantos errores. Si tanto que dices que eres un hijo de Dios. Pero Jesús te dice. Yo ya pagué el precio. Mío eres tú. La culpa buena se basa en hechos. No en emociones. Y produce dolor por el pecado. No solamente produce el temor a las consecuencias. Sino que de verdad nos convencemos de que hemos hecho las cosas mal delante de Dios. Y esto produce dolor en nuestro corazón. Produce dolor haberle fallado a Dios. También produce la convicción del Espíritu Santo. Él es el que nos convence de que hemos hecho algo mal. Por mucho que alguien te diga. Pues mira esto está mal hecho. Esto no deberías hacerlo así. Por mucho que sepamos la teoría. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y nos anima a corregir. La culpa mala solo causa condena. La culpa buena nos anima a corregir. Y resulta también en arrepentimiento. No se queda con el remordimiento. El arrepentimiento conlleva un cambio. No solamente basta con saber. Ay que mala soy. Que mal lo hice. Basta. No basta con eso. Tenemos que corregirnos y cambiar. La culpa buena acepta el perdón. Se tiene conciencia de que ese perdón es por gracia. Que no es algo que merezcamos para nada. Pero aún así somos capaces de aceptarlo. Y de no autocompadecernos. La culpa buena acepta el sacrificio de Cristo. Porque entiendo que solo mediante su obra y con su ayuda voy a poder ser como debo de ser. O sea por mi propia cuenta no puedo hacer nada. Y por último la culpa buena lleva a la reconciliación con Dios y con otros. Porque entiendo que Dios me ama y esto me permite amar y perdonar a otros. La culpa buena es valiosa porque Dios la usa para convencernos de lo que está bien y de lo que está mal. Para cambiar aquello que es negativo en positivo. Es una especie de pepito grillo que nos incomoda y que nos dice. Estás haciendo las cosas mal. Esto no lo hiciste como tenías que haberlo hecho. Corrígelo. Pero nota aquí la diferencia. No te dice eres un malo, eres inútil, no vales para nada. Solamente lo que hace es incomodarte para que corrijas. Saca a la luz aquello que has hecho. Porque a veces hacemos cosas que están mal hechas y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero el Espíritu Santo saca a la luz aquello que no está bien y nos convence de que no está bien. Y esta convicción de pecado puede venir de dos fuentes. Puede venir de la conciencia natural que Dios ha puesto en cada persona. Pero también puede venir del Espíritu Santo. Una conciencia que nos acusa es una conciencia que es sana. No una conciencia que nos condena. Una conciencia que nos acusa. Y nos hace distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. El problema es cuando la conciencia está cauterizada. Porque este tipo de conciencia es una conciencia que está marchita, que está podrida. Que se ha hecho insensible a la voz del Espíritu Santo por la continua práctica del pecado. Hay personas que han hecho maldades súper grandes y uno se pregunta, pero ¿es posible que esta persona pueda dormir tranquila? ¿Es posible que tenga su vida en paz? ¿Es posible esto? Y sí, algunos sí que pueden dormir tranquilos, aunque sean los sinvergüenzas más grandes del mundo. Porque ya viven tan embarrados en su propio pecado y los practican tan a menudo. Son ya tan parte de su estilo de vida que han perdido esa sensibilidad. Ya les da igual. Y nosotros no solamente tenemos la conciencia natural que nos hace diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Sino que tenemos al Espíritu Santo, que es el que convence del pecado. El Espíritu Santo vive en nuestros corazones. Nos comunica el amor de Dios. Escribe la ley de Dios en nuestros corazones. Y también nos ayuda a entender la mente de Dios. Nos va a enseñar, nos va a recordar lo que es bueno. Y también confirma nuestra conciencia. El Espíritu Santo trae convicción. El Espíritu Santo nos llena de esperanza. Y también nos va a dar el poder que necesitamos para poder obedecer a Dios. El quebrantamiento que produce esta culpa que es buena, no destruye nuestro valor. Sino que lo aumenta. Lo aumenta porque Dios se agrada de un corazón que está arrepentido. Y que está dispuesto a someter su propia voluntad a la voluntad de Dios. Así que si sentimos esta voz de la culpa buena, tenemos que prestar atención. Porque tenemos muchas cosas que aprender. Tienen muchas cosas que decirnos. Quiere recordarnos que todos somos culpables. Que no nos escapamos ninguno. Quiere desarrollar nuestro carácter. Quiere comunicarnos el amor y el ánimo de Dios. Quiere recordarnos que ya no hay lugar para el victimismo ni para la autocondenación. También quiere recordarnos que se nos permite fallar. Que somos seres humanos. Que no somos muñecos de cera. Una cosa es pecar deliberadamente. Pecar sabiendo lo que haces. Y otra es seguir metiendo la pata porque somos seres humanos. Y la voz de la culpa buena hace también que salgan a la superficie los sentimientos que están ahí ocultos. Viene acompañada por el deseo de cambiar y nos lleva al arrepentimiento. Nos da gozo y comunión con Dios. Y también es optimista acerca del futuro. Al contrario que la otra voz mala, ¿no? Que nos dice que eres un desgraciado, que mejor te jubiles, que nunca vas a llegar a nada. Pero esta voz es optimista y siempre mira con optimismo al futuro. La Biblia dice que a Satanás le encanta disfrazarse de vocero de Dios, ¿no? Como si fuera un mensajero de él. Y él acusa y condena a los que tienen una conciencia que es sensible. Y utiliza la culpa mala como un arma poderosa. Y lo hace con creyentes que son nuevos. Que no tienen bien definida a lo mejor su identidad. Que están empezando, que tienen muchas dudas. Pero también lo hace con creyentes consagrados. Con creyentes que aman a Dios con todo su corazón. Y él utiliza esta culpa para provocarles desánimo espiritual. Y por esto es importante que aprendamos a reconocer que culpa es la que nos está afectando en nuestra vida. Y aunque algunos pecados producen peores consecuencias que otros, ¿no? A nuestra manera de ver. Para Dios pecado es siempre pecado. Y él tiene poder para cubrir cualquier tipo de pecado. Así que si él nos perdonó, cubrió todos nuestros pecados. Los que ya cometimos y los que vamos a cometer. Pues nosotros también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Porque si no lo hacemos, vamos a tener que luchar con la incertidumbre de cuál es nuestra posición delante de Dios. Vamos a tener que estar siempre con esa cosa de seré un hijo de Dios, no seré un hijo de Dios. Vamos a tener que luchar con la falsa humildad, con la autocondenación. Y también nos vamos a subestimar nuestra utilidad en la obra de Dios. Que Dios los ha perdonado y saben todo lo que tienen que saber. Pero no se sienten perdonados, se sienten oprimidos. Y esto pues no les deja de atormentar. Aprendamos a diferenciar qué culpa es la que viene de Satanás. Porque si viene de Satanás, lo que tenemos que hacer es ahuyentarlo. Recordarle que somos cubiertos por la sangre de Cristo y que ya no hay condenación. Que tiene la batalla perdida con nosotros. Y vamos a volver a la lectura que hicimos al principio. Vamos a leer unos cuantos versículos más abajo. Porque David no se quedó solamente ahí en los dos primeros versículos que leímos. Sino que supo lidiar con la culpa. Y supo cómo vivir libre como un hijo de Dios. De los versículos 5 al 7 dice. Finalmente te confesé todos mis pecados. Y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti. Mientras aún haya tiempo. Para que no se ahoguen en las desbordantes aguas de juicio. Pues tú eres mi escondite. Me protege de las dificultades. Y me rodeas con canciones de victoria. Callarse el pecado que había cometido. Solamente lo había enfermado. Callar y encubrir los pecados. Producen la gente. Envejecimiento prematuro. Enfermedades. Llanto. Queja. Amargura. Y depresión. Sin embargo, al David confesar su pecado. Experimentó el perdón divino. El silencio le produjo angustia. Pero la confesión propició la misericordia del Señor. Y no crean que fue tan fácil como pedir perdón. Y ya está. Y se fue de rositas. Él tuvo que asumir las consecuencias del pecado que había cometido. El primer hijo que tuvo con esta mujer. Se enfermó. Y murió. Y David. Pues en el tiempo que el niño estuvo enfermo. Él oró. Ayunó. Lloró. Estaba el hombre hecho polvo. Suplicándole a Dios. Que sanara a su hijo. Que no se lo llevara. Pero al final el niño. Pues murió. Y cuando le dieron la noticia. En lugar de sentirse aún más culpable. En lugar de alejarse de Dios. En lugar de enfadarse. Lo que él hizo fue bañarse. Arreglarse. Y se fue al templo para adorar. Porque un corazón que está arrepentido de verdad. Adora al Señor. Y muchas veces. Pues vamos a tener que lidiar con las consecuencias. De los pecados que cometemos. Pero hay que arrepentirse de corazón. Cambiar. Asumir. Y adorar. Y este es el punto central. De este salmo. El salmista confiesa. Su pecado. A Dios. Y la fórmula. Al final. Es sencilla. Confesar. Humillarse. Y adorar. Dios está pronto. Para perdonar. Porque es un Dios de amor. Y que ha hecho provisión. A través de la obra. De Cristo. Y este es el reto. Para esta semana. Analízate a ti mismo. Y descubre si hay en ti. Culpa mala. Que trae consigo. Condenación. Vergüenza. Miedo. Y enojo. Y un montón de consecuencias. Más. O por si. Si por el contrario. Hay. Una culpa buena. Una culpa que es basada. En los pecados que hemos cometido. Y que nos lleva. Al arrepentimiento. Si descubres. Que hay culpa mala. Te recomiendo. Que te deshagas. De ella. Pídele a Dios. Que te ayude. A sanar. Esas heridas. Que te ha causado. La culpa mala. Y que te. Ayude a recordar siempre. Que tú no eres. Tu pecado. Sino que eres. Un hijo. De Dios. Como el vídeo. Que vimos al principio. Recuerda quién eres. Simba. Recuerda que tú eres. Un hijo. Del rey. No dejes que. Satanás. Distorsione. Tu identidad. Y si lo que descubres. Es que hay una culpa. Buena. Pues entonces. Confiesa tu pecado. Humíllate. Ante Dios. Y adóralo. Y él. Te va a perdonar. Me gustaría pedirles ahora. Si nos podemos poner. De pie. Para orar. Y les voy a pedir. Que cierren los ojos. Y si tú. Necesitas que. Que ore por ti. Porque has venido. Por tiempo. Arrastrando. Sentimientos. De culpa. Te voy a pedir. Que todos. Cerremos los ojos. Y que puedas. Levantar. Tu mano. Para poder. Orar por ti. Solamente. Por saber. En qué situación. Está. Así que vamos a cerrar. Los ojos. Y si tú necesitas. Que ore por ti. Pues. Levanta tu mano. Ahí donde estás. Si necesitas. Que ore por ti. Señor. Te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias. Porque tú nos hablas. Por medio de tu palabra. Te damos muchas gracias. Porque tienes mucha paciencia. Con nosotros. Señor. Porque sabes. Sabías ya. Que te íbamos a fallar. Y todas las veces. Que nos quedan. Por fallar. Hasta que estemos en tu presencia. Señor. Y aún así. Pues. Moriste por nosotros. Por amor. Te pedimos Señor. Que tú nos ayudes. A lidiar. Con la culpa. Te pedimos Señor. Que nos ayudes. A deshacernos. De esa culpa. Que es mala Señor. Que nos autocondena. Que nos hace sentir. Que somos. Una basura. Que somos unos fracasados. Que no tenemos. Valor Señor. Y que ataca directamente. A nuestra identidad. Te pedimos Señor. Que tú nos ayudes. A reconocer. De quién es la voz. Que nos está hablando Señor. Te pedimos Señor. Que tú. A través de tu. Espíritu Santo. Nos des convicción. De pecado Señor. Si es que estamos. Cometiendo pecado. Y que nos ayudes Señor. A arrepentirnos. Y a cambiar Señor. Para que podamos ser. Libres. Para que no estemos. Arrastrando sentimientos. De culpa Señor. Sino que. Tengamos claro. Cuál es nuestra identidad. Señor. Y tengamos claro. Que tú moriste. Una sola vez. Y para siempre Señor. Y que en ti ya no hay. Condenación Señor. Te pedimos que tú nos ayudes Señor. A humillarnos. A arrepentirnos Señor. Y que nos des un corazón Señor. Lleno de. De amor por ti Señor. Lleno de adoración Señor. Que nos ayude. A volcarnos. En tu presencia Señor. Te pedimos que sanes. Todas nuestras heridas Señor. Te pedimos que tú sanes. Nuestras relaciones. Te pedimos que nos ayudes Señor. A relacionarnos mejor contigo Señor. Ayúdanos a ser tal y como somos Señor. Quítanos ese miedo que tenemos de mostrarnos muchas veces. Tal y como somos Señor. Por miedo a ser rechazados. Porque en ti somos amados Señor. En ti hemos sido elegidos Señor. Te damos las gracias por este sacrificio. Que tú has hecho por nosotros Señor. Gracias por tu amor. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Que nos acompaña Señor. Y te pido por cada persona que está aquí. En el día de hoy Señor. Que está sufriendo. Está batallando con estos sentimientos de culpabilidad Señor. Te pido que tú los liberes de esta carga Señor. Te pido que los ayudes a lidiar. Con estos sentimientos Señor. Y que te los entreguen a ti. Porque es algo que es muy fuerte. Que es doloroso Señor. Y nosotros por nosotros mismos. No podemos hacer nada con ellos. Así que ponemos a todas estas personas Señor. En tus manos. Sana cada corazón Señor. Restaura cada vida. Y ayúdanos a ser como debemos de ser en ti. En el nombre de Jesús. Amén.